La ciudad de Puerto Cortés repunta como una de las urbes más icónicas de Honduras, no solo por su encanto natural y potencial turístico, sino también por su empuje económico. En ella se alberga el puerto que constituye la principal conexión marítima internacional de nuestro país, aún más, uno de los más importantes para Centroamérica. A lo largo de este municipio tropical nos podemos encontrar con maravillas excepcionales, perfectas para darse una escapada de relax con la familia y amigos. Puerto Cortés celebra su feria patronal el mes de agosto, Feria Agostina. Es una época de festividades en las que cada barrio organiza su propia miniferia, con concursos y carnavales. Entre los eventos de la Feria Agostina se destacan la coronación del Rey Feo, carrera de Cayucos, carrera de ciclismo, coronación de la Reina de la Feria, Reina del Carnaval y Reina Infantil, y diversas actividades culturales y gastronómicas. El último sábado de feria, por la tarde, se puede apreciar el desfile de carrozas y comparsas en las principales calles de la ciudad, y por la noche, la espectacular Noche Agostina, también conocida como la Noche Veneciana, en la cual se pueden observar en la bahía del puerto el desfile de góndolas, coloridamente decoradas con diferentes temáticas, cerrando el desfile con una alborada de luces pirotécnicas, lo que da paso al gran carnaval de cierre de la feria. Puerto Cortés cuenta con diversos atractivos turísticos. Entre estos, se encuentran sus playas. Las más conocidas y visitadas son las playas municipales, la Coca-Cola, caracterizadas por sus aguas calmas, al encontrarse protegida por la bahía del puerto. Frente a estas playas, se encuentran diversos restaurantes y hoteles, y es el sitio donde se celebra durante su feria, un sinnúmero de actividades recreativas. Más al oeste, se encuentra la playa de Cieneguita. Es también otra de las más frecuentadas por los turistas nacionales y extranjeros. Frente a esta playa, se encuentran los principales hoteles y restaurantes de la playa de Puerto Cortés. Al norte de la península porteña, se encuentran las playas de El Faro, La Vacacional, Travesía y Baja Mar. Estas playas son de aguas más agitadas, por encontrarse expuestas a mar abierto. Pero sin duda, eso la hace muy interesantes, En esta zona, se encuentran las aldeas garífunas de Travesía y Baja Mar, las cuales son un patrimonio cultural del municipio. Puerto Cortés cuenta con la Laguna de Alvarado, la cual se conecta al mar a través de la Bahía Porteña. La Laguna de Alvarado está rodeada por manglares. Es un lugar poco explotado turísticamente, que sin duda posee un gran potencial. Otro lugar que hay que visitar al estar en Puerto Cortés es Sumalencón. Es un lugar de recreación y relajación en familia. También se encuentran las aguas termales, perfectas para decirle adiós al estrés y un merecido relax. Están ubicadas en la comunidad de Río Arriba, a 3 kilómetros de la carretera 5, en el sector denominado Cieneguita. También se encuentra la Laguna de Alvarado. Es el sitio ideal para deleitarse con la fauna y la flora, propia de esa región costera. Para ello, se puede tomar uno de los tours en lancha para recorrer diferentes puntos de esta maravilla natural. Puerto Cortés también tiene parques. Uno de ellos es Parque Los Laureles, un paraíso al pie de las montañas que rodean a Puerto Cortés. Aquí se puede disfrutar en las piscinas con fresca agua del río, senderismo, hacer canoping y, por supuesto, degustar una exquisita propuesta gastronómica. También se encuentra el Parque Turístico Safari. Está ubicado en el barrio Medina, sobre la carretera Viaje a San Pedro Sula. Aquí se puede vivir un día de relax con toda la familia en el parque acuático. Igualmente, cuenta con área para eventos sociales. Puerto Cortés es una ciudad y principal puerto situado en el norte del departamento de Cortés, en la costa caribe de la República de Honduras, y contiguo con la laguna de Alvarado. La portuaria es la más grande en América Central, y entre los 36 más grandes del mundo. Puerto Cortés fue fundado en 1524 por el capitán Gil González Dávila, bajo el nombre de Villa de la Natividad de Nuestra Señora, en la zona que hoy se conoce como Cieneguita. En 1526, después de recorrer por tierra casi toda la distancia desde México, llega por mar Don Hernán Cortés a confrontar el capitán Gil González. Por causa de una tormenta, estuvo a punto de naufragar y perdió 17 caballos, bautizando el lugar con el nombre de Puerto Caballos. Christopher Newport ocupó la ciudad brevemente durante la batalla de Puerto Caballos, en 1603, parte de la guerra anglo-española desde 1585 hasta 1604. Su nombre actual lo adquirió a partir del 5 de marzo de 1869, siendo presidente de la República el general José María Medina, y su creación como municipio data del 3 de abril de 1882. El lugar como tal no tuvo una gran importancia por los conquistadores españoles, ya que la mayor parte de su territorio era pantanoso. Más bien, establecieron como puerto en esta zona el lugar que hoy se conoce como Omoa, al oeste del actual Puerto Cortés. El adelanto positivo de la ciudad de Puerto Cortés arranca en el año de 1933, cuando la municipalidad, integrada por los ciudadanos progresistas, fundaron las bases para impulsar la modernización de la ciudad. La principal actividad económica de la ciudad está en torno a las operaciones del puerto, el cual genera alrededor del 65% del empleo en Puerto Cortés, tales como servicios de carga, transporte y almacenamiento, etc. La principal actividad económica de la ciudad está en torno a las operaciones del puerto, el cual genera alrededor del 65% del empleo en Puerto Cortés, tales como servicios de carga, transporte y almacenamiento, etc. Otros sectores importantes son la industria manufacturera, el comercio, la construcción y el turismo. La principal actividad económica de la ciudad está en torno a las operaciones del puerto,